Yo, baby, yo, baby, ¿qué le puede traer? Dímelo, quité, desde la base de control Yo sí se la pongo mojadita, porque si le rasco donde le pica Le gusta el bajo mundo, pero es fresita, al raspe se volvió adicta Yo sí se la pongo, 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 pongo Yo sí se la pongo, 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 pongo Escucha rasca a diario, ese culo es universitario Tiene su novio pop y ya no vive en el vecindario Pero siempre ha entrenado en los sicarios Y carga su onza de wind, ella toma gallo, no quiere bancar jean Es loca la tipa así, y cuando escucha raspe se convierte en bitch Prende como un rasta, le gusta escuchar reggae de la mata Ella sabe bien que está cotizada, se va para el salón el fin de semana Yo sí se la pongo, pongo mojadita, porque si le rasco donde le pica Le gusta el bajo mundo, pero es fresita, al raspe se volvió adicta Yo sí se la pongo, 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 pongo Yo sí se la pongo, 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 pongo Para el amor complicada, pero para el raspe se aplicada Ella está en otras fases, se paga lo suyo, nadie le paga nada Se enteró que puede generar en only, se puso más rica ese culo, está burning Ella le cae al barrio cuando se siente horny, ey, cuando se siente horny Se enteró que puede generar en only, se puso más rica ese culo, está burning Ella le cae al barrio cuando se siente horny, cuando se siente horny Yo si se la pon, pongo mojadita Porque si le rasco donde le pica Le gusta el bajo mundo, pero el fresita Al raspe se volvió adicta Yo si se la pon, 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 pongo Yo si se la pon, 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 pongo Yo si se la pon, 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 pongo Yo si se la pongo, pongo, pongo Yo espero que puede generar la historia De tu mamarita en el culo Dímelo yo pique Yo wey, pique Siempre matando con estilo T, 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 t Gracias.